Buenas tardes a otra persona de nuestro colectivo, porque cada semana llega hasta aquí con temas importantes para no solo los contribuyentes, sino también para toda la gran familia, ¿verdad?, que forma parte de alguna manera del sistema tributario en la provincia de Granma. Alexis Pérez Ramírez, especialista tributario en nuestro territorio. Muy buenas tardes y gracias por estar. Buenas tardes a usted, al equipo de producción y a los contribuyentes que estamos. Sí, aquí estamos. Un poquito. Una obligación. Bueno, Alexis, hoy estaremos hablando sobre el régimen simplificado. Las personas que ya de alguna manera pues llevan tiempo como trabajadores por cuenta propia, saben de qué estamos hablando. Antes de que se publicara la Gaceta el 19 de agosto, los contribuyentes pertenecían o al régimen general o al régimen simplificado. Desde entonces las cosas cambiaron. Sí, usted tiene dominio sobre el tema, por lo que escucho. A ver, sí, como bien decía, el pasado año se publicó una Gaceta que nosotros siempre hemos dicho que tiene una trascendencia a la altura de la ley 113 del sistema tributario. Una Gaceta que vino a transformar la vida de los contribuyentes en todo el país. Uno de los principales cambios que trae la Gaceta consigo es ese mismo que hablamos. Anteriormente los contribuyentes pertenecían o al régimen general o al régimen simplificado dependencia de la actividad que realizaban. Usted realizaba una actividad con un gran alcance económico, de envergadura económica, una actividad grande y usted pertenecía al régimen general de tributación. Y si realizaba una actividad sencilla, de poco alcance, pertenecía al régimen simplificado. Cuando usted recibía la autorización del organismo rector, en este caso trabajo, para ejercer la actividad por cuenta propia, ya usted sabía al régimen que pertenecía. Si iba a tributar por el régimen simplificado o si iba a tributar por el régimen general. Para hacer un poco de historia, recordamos a los contribuyentes que la diferencia entre un régimen y el otro anteriormente era de las cuantías de los tributos que tenían que pagar el régimen general. Pagaba mucho más tributos, pagaba la patente, lo que se conocía anteriormente como la patente, que eran cuantías fijas. Entonces, para ejercer la actividad tenía que pagar una patente, por ejemplo, los alimentos ligeros de 200 pesos, y pagaba el 10% de los ingresos brutos mensuales y hacía declaración jurada a final de año. En el caso del régimen simplificado, solamente pagaba la patente y la seguridad social, en el caso de que usted tuviese ese tributo fijado. Después de la publicación de esta gaceta, se instauró que todos los contribuyentes, a partir del 1 de enero, pasaran automáticamente al régimen general de tributación. A que el contribuyente que quiera aspirar al régimen simplificado, tiene que hacer una solicitud a título personal ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria. O sea, ¿qué hacer para solicitar pertenecer al régimen simplificado? ¿Y qué características debe reunir el contribuyente? Claro, claro. Para pertenecer al régimen simplificado, tiene que solicitarlo ante nuestras oficinas. O sea, es ante la ONA. Una planilla, nosotros tenemos una planilla para llevar a cabo tales efectos. Usted va a nuestra oficina, lleva una memoria, nosotros le ponemos la planilla en un dispositivo digital, ya sea un teléfono, una memoria. Usted llena ese documento, esa planilla, y la presenta a la Oficina Nacional de Administración Tributaria. O sea, nosotros tenemos cinco días para responderle al contribuyente si se le autoriza o no el régimen simplificado. Y yo he explicado ahorita la diferencia que tenía en el régimen general del régimen simplificado antes de la Gaceta. Ahora, con la entrada en vigor de esta Gaceta, a partir del primero de enero para este efecto del régimen simplificado, el régimen general a partir del primero de enero, o sea, paga el 5%. Ya no son cuantías fijas como anteriormente, sino que el régimen simplificado, la forma de legalizarlo, de transparentar sus ingresos y de pagarle a ONA, es con el 5% de los ingresos, aporta el 5% mensual de los ingresos que perciba, por concepto de patente como se conoce popularmente, y aporta además el 10% puesto sobre las ventas o sobre los servicios. O sea, estaríamos hablando de un 15% para la Seguridad Social en el caso que tenga fijado este tribunal y hacen declaración jurada a final de año. Ahora, ¿qué objetivo tiene, es decir, o qué características, cómo beneficia? Esa es la pregunta. El régimen simplificado de los contribuyentes, claro. El régimen simplificado de los contribuyentes. Exacto. Nosotros, ante todo, y como lo indica, ¿no?, el régimen simplificado busca proteger a los contribuyentes que tienen menor, o sea, actividades de menor complejidad. Y de menor ingreso. Y de menor ingreso, exacto. Proteger a aquellos contribuyentes que tengan bajos ingresos, que aporten acorde a los ingresos que perciban. Y como decíamos ahorita, el régimen simplificado, disculpen que retomemos el tema, ¿cómo aporta el régimen simplificado a partir de ahora? Bueno, el régimen simplificado aporta. Ahora, usted percibe en un mes una cuantía determinada de ingresos. Usted le resta a esa cuantía determinada de ingresos el mínimo exento que es 3.260 pesos y esa suma de dinero que le queda le aplica el 20%. Y eso es lo que paga. Y eso es lo que paga como patente. O sea, en el vector fiscal, en el papel donde aparecen todas las obligaciones que tienen los contribuyentes, aparece fijado este impuesto. Si en el mes no llega a 3.260, pues... No tiene que aportar. O sea, en el caso que tenga la seguridad social, que la seguridad social se ha que aportar independientemente de los ingresos que usted obtenga. Esto ya lo hemos aplicado en otras ocasiones. Esto no es un impuesto, esto es una contribución. Exacto. Si usted en un mes ingresa menos de 3.260 pesos, usted no tiene que pagar ese mes, o sea, nada al presupuesto del Estado. Ojo, nosotros hemos dicho en otras ocasiones que el régimen simplificado, las obligaciones, o sea, el pago pueden hacerlo trimestral. O sea, usted puede hacer el pago al 7 de la semana que no se hace su patente, pero el cálculo se debe de hacer mensual. O sea, para poner un ejemplo y ponerlo en contexto rápido con los contribuyentes, porque en un mes puede que usted haga 3.000 pesos y ese mes usted no paga. Pero en el otro mes hace 5.000 pesos y ese mes tiene que hacer el cálculo y aportar por ese mes. Porque quizás la suma de los tres meses no sobrepase los 9.000 y tanto de pesos que requiere el mínimo exento de cada uno de esos meses. O sea, los 3.260... Sí, puede caer confusión. Exacto. Los 3.260 que tienen exento cada uno de nuestros contribuyentes, el régimen simplificado por mes, cuando usted lo suma trimestral, serían cerca de 10.000 pesos. Pero puede que usted en un mes ingrese 2.000 pesos y ese mes usted no aporta. Pero en otro mes ingrese 5.000 pesos y por ese mes usted se aporta... El 20%. O sea, la resta 3.260 pesos y aporta el 20%. Bueno, Alexis, antes el régimen simplificado no tenía que presentar la declaración jurada. ¿Qué sucede ahora actualmente? Exacto. Con la entrada en vigor de la Z, todos los contribuyentes, todos los trabajadores por cuenta propia, artistas, creadores pertenecientes al sector de la cultura, comunicadores sociales, todos deben de presentar declaración jurada al cierre del sitio fiscal del año que cierra. O sea, el periodo es el mismo, cierre el año desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, es el término que tienen todos los contribuyentes para presentar declaración jurada, ya sean del régimen general o sean del régimen simplificado de tributación. Todos los contribuyentes están obligados a partir del año 2023 a presentar declaración jurada de los ingresos obtenidos en el año 2022. Déjame hacerte una pregunta. Si una persona que perciba bajos ingresos y no solicita el régimen simplificado, ¿cómo pagaría esa persona? Exacto. Si usted se mantiene en el régimen general de tributación, usted tiene que aportar de acuerdo con los ingresos que usted obtenga. Es decir que se perjudica si no lo hace. Sí, claro, lógicamente. Si usted, o sea, ¿qué pasa? Esto es algo que queda por parte del contribuyente. Nosotros, o sea, aunque quisiéramos o no pudiéramos ir puerta por puerta, si no, mire, usted tiene bajos ingresos, solicita el régimen simplificado. Eso tiene que ser... Atesta a la persona. Exacto. La persona tiene que tener responsabilidad y conocer su negocio y saber que tiene que cambiarse de régimen general para el régimen simplificado. Se nos quedaba algo muy importante. Los dos requisitos que hay que tener para la solicitud del régimen simplificado que tenemos establecido hasta ahora, los dos requisitos indispensables son tener menos de 200.000 pesos de ingresos el año anterior, o sea, en el último año en que usted haya ejercido su actividad, y no tener fuerza de trabajo contratado, o sea, no tener trabajadores contratados. Ningún trabajador contratado. Perfecto. También se conoce, o sea, se tiene como invalidante el tema de la ayuda familiar, porque si usted está solicitando el régimen simplificado, se supone que es una actividad súper sencilla, una actividad que no requiera fuerza de trabajo. Ni siquiera de ayudas familiares. Exacto, que no requiera ayuda en una actividad bien sencilla, sino tiene que pertenecer al régimen general de tributos. Bueno, pues muchas gracias, Alexi, por haber estado con nosotros hoy en el programa y conversar sobre lo importante para toda la familia. Gracias a usted también. Hasta el final, y muchísimas gracias. Estaremos próximamente juntos en esta revista, que si se parece a alguien, es a usted. ¡Gracias!